Ok, ya estamos grabando. Buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Yubella Montalvo, directora del Consorcio HED. Me alegro poder saludarles nuevamente. Gracias por acompañarnos esta semana también en este webinar, hoy en español. Como les dije ahorita a los que entraron hace un ratito, hoy tenemos para este webinar más de 600 personas registradas de 23 instituciones de educación superior. Tenemos también una institución de Estados Unidos, una de México, que nos ha acompañado desde la semana pasada. Saludos a nuestros hermanos mexicanos. También una de la República Dominicana, la UAPA. Así que los saludamos también a nuestra buena isla. Tenemos también maestros del Departamento de Educación, tenemos maestros también de colegios privados y tenemos más de tres organizaciones que también nos acompañan hoy. Así que les estoy muy agradecida por este apoyo y gracias a nuestros colaboradores y recursos expertos que nos han, ¿verdad? Que han dicho que presenten en este importante, ¿verdad? Iniciativa que hemos creado para poder apoyarlos a ustedes, ¿verdad? En esta transición forzada a educación a distancia. Así que en el día de hoy tenemos a la doctora Ana Milena Lucumi, pero antes de presentarla formalmente, quiero mostrarles que en el website de HEDS, que lo ven aquí, pueden descargar estos libros. Estos están los que van rotando. Cuando usted entra, esos libros, simplemente pulse y escriba su información para saber, ¿verdad? Nos gusta tener información de quiénes están utilizando nuestros servicios. Así que los pueden descargar totalmente libre de costo. También les invito a que nos, por favor, nos ayuden a promover entre sus estudiantes el Student Leadership Showcase Tour, que vamos a tener totalmente en línea. Aquí en esta primera noticia va a haber la información y al pulsar, pues le da todos los detalles de registrarse. Esto va a ser por Zoom. Y por último, en Next Event se van a seguir publicando todos los eventos que vamos a seguir coordinando, ¿verdad? Hasta que termine el semestre. El próximo que tenemos es mañana, que es con la doctora Rosa A. Ojeda. Y se trata, el tema es entornos virtuales y el aprendizaje activo, compartiendo experiencias. Les invito a que estén con nosotros y tenemos dos más, como les prometimos. La semana próxima, el primero, el 29 de abril, con el doctor José Ferrer, que estuvo con nosotros la semana pasada. Y esta vez va a estar compartiendo el tema diseño y creación de materiales educativos para cursos en línea. Y tenemos también al doctor Tito Meléndez nuevamente, y esta vez va a seguir con su serie de creación de cursos a distancia fast track. Y esta vez el tema es el diseño instruccional a considerar. Y por último, como les comenté, pues tenemos el Student Leadership Showcase el primer año. Así que para los que no pudieron estar en pasados webinars aquí en Our Services, puede ir a English Webinars y ver las grabaciones de los que ya se han ofrecido. Y de la igual manera, en Spanish Webinars, cuando entra, va a ver todos los que hemos ofrecido la semana pasada y esta semana. Y aquí, simplemente va a ver bien sencillo, al lado de cada título de los que ya se ofrecieron, puede acceder a la grabación. Y si los que vean la grabación e interesa en certificado, pues nos pueden escribir para que también les llegue el certificado. ¿Ok? A pesar de que no hayan podido estar en vivo, también estamos dando certificado a los que puedan acceder y vean, ¿verdad? Vean la grabación. Porque es igual de valioso. Y hablando de certificados, tenemos aquí a Yeliza, que ha estado arduamente trabajando en los certificados. Le pedimos paciencia porque son muchos. Para cada webinar estamos dando certificado. Así que, si de los primeros no le ha llegado, por favor, envíenos un e-mail. No nos molesta recibir sus e-mails. Al contrario, nos ayuda a estar pendiente de que no se nos quede nadie. Pero de los que se acaban de dar esta semana, por favor, denos hasta la semana que viene para recibirlos. ¿Ok? Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a presentar a la doctora Ana Milena Lukumi, quien ha sido colaboradora de HEDS desde muy, muy, hace mucho tiempo. Es una de nuestros recursos expertos en nuestros talleres, tanto presenciales como en línea. Incluso nos ha acompañado a dar talleres también a nuestras instituciones en Colombia. Allí estuvimos en Medellín, Cali y Bogotá. Y también ha estado con nosotros en México y en otros sitios. Así que, estamos muy complacidos de que, a pesar de que trabaja full time en All University, ella es la que dirige toda la parte de servicios estudiantiles. Sin embargo, su experiencia anterior fue con Ana G. Méndez en diseño de cursos y todo lo que tiene que ver con educación a distancia. Y, por tal razón, la invitamos a compartir sus experiencias y su peritaje. Y estamos muy complacidos que nos haya dicho que sí. Así que, sin más preámbulos, voy a ponerme mute y acerar mi cámara para que, entonces, Ana Milena pueda tomar dominio de la pantalla. Recuerden que no está activado ni el audio ni la cámara de los participantes ni el chat, pero faltando como unos 10 o 15 minutos para terminar, vamos a activar el chat para que puedan publicar ahí, por favor, sus preguntas. Y nosotras, tanto Yelisa como esta servidora, nos encargamos de que todas estas preguntas. Ok, muchas gracias. Y, sin más preámbulos, Ana Milena, adelante. Saludo, muy buenas tardes. De verdad que es un placer de nuevo, ¿verdad, JETS? Siempre en grandes aventuras para los que somos amantes de la educación a distancia. Como bien decía Yuvel, que hay una historia larga de JETS con talleres presenciales, cuando nos movimos a las certificaciones, visitando México, visitando Colombia, y como que tenemos muchas historias que contar de los trabajos tan hermosos que hemos encontrado, ¿verdad?, en otras universidades hermanas. Básicamente, a mí me encanta hablar de diseño instruccional, pero hoy voy a inhibirme, porque, ¿verdad?, tengo colegas que están hablando de diseño, y yo quiero es, como bien dice la introducción, que ustedes pudieron a lo mejor leer cuando hicieron la reservación del webinar. Lo que quiero es una reflexión, así que lo que he puesto en estas pantallas son reflexiones, pero mirando qué es lo que ha pasado en este momento histórico, que estamos amando muchos seguidores de la educación a distancia. En este momento, depende de cómo se estén haciendo las cosas, nuestros estudiantes universitarios, y los estudiantes de high school, y los estudiantes de escuela elemental, o van a amar la zona a distancia, o la van a odiar. Así que es bien importante que pensemos, que empezamos de una manera bien rápida, que la distancia se nos vino encima, reemplazando la presencia, por un estado de emergencia. Así que, este movimiento de la educación presencial, a una educación implementada con los medios disponibles, y digo disponibles, porque literalmente fue como que cada profesor tuvo que arrancar con lo que tuviera. Si tenía su certificado en educación a distancia, si tenía sus cursos montados en Canvas, Moodle, Blackboard, en lo que fuera, muy bien. Si no, igual tenía que crear presencia, tejer esa presencia, y conectar con su estudiante en la distancia. Así que es, es educación a distancia en tiempos de incertidumbre. Como sé que el tiempo apremia, yo más o menos he calculado cuánto debo hablar por cada slide, y a mí me encanta la historia. Y yo dije, bueno, si estamos en este momento, ¿qué tenemos que aprender de otros momentos históricos? ¿Qué fue lo que ocurrió con otras pandemias, con otras epidemias, con otras crisis, que involucrará a tanta gente, y donde desafortunadamente perdiéramos tanta gente? Así que hice un recuento, sé que usted va a tener esta presentación, y básicamente tuvimos la peste bubónica, la peste negra y la muerte roja, una escena bastante crítica, así que yo solamente puse la del laboratorio donde estaban preparando en los años 30 la vacuna para la TIFIS. Las epidemias de gripe sarampión viruela entre 1496 y 1520 fueron epidemias largas, ¿verdad? Momentos muy críticos en la salud de la comunidad y del planeta, la peste de Milán, la gripe española, la influenza del HN1N1. O sea, hemos tenido una serie de momentos que a veces mirábamos como desde la distancia, y ahora, aunque sea colombiana, me voy a circunscribir en este momento de Puerto Rico, aunque tengo allí unos hermanos mexicanos, porque pensábamos como que ocurría por allá. Colombiana, pero adoptada allá en Puerto Rico, con hijas colomboricoas. Colomboricoas, vamos a corregir colomboricoas, porque el padre y la madre son colombianos. Ok, pero dicho esto, cuando mirábamos de repente a China, porque China anda utilizando las mascarillas hace mucho tiempo, ¿verdad? Pensábamos que eso estaba ocurriendo como allá, no lo veíamos como tan cercano. No estaba tocando a nuestras islas, a nuestras costas, a nuestras puertas. Vamos a ponerlo a nuestras murallas, ya que uno de mis lugares preferidos es el viejo San Juan. Y de repente, que aquí hay básicamente en la vanguardia, este escritor nos dice que en cada etapa histórica, con menos recursos tecnológicos, con menos innovación tecnológica para el área de la salud, la sociedad asumió de forma responsable este desafío. Y yo espero que eso sea lo que esté ocurriendo ahora. E inmediatamente después, elaboró una respuesta de altura. Y para nosotros, circunscribiéndonos de nuevo a nuestro tema de esta tarde, la educación a distancia, lo que se esté haciendo tiene que estarse repensando. Yo le hablaba a mis colegas doctores en el chat de exalumnos de NOVA, tenemos que escribir, tenemos que hablar, tenemos que contar esta historia, porque ha ocurrido supremamente rápido. Lo que ha pasado es un mes, y hay una cantidad de cosas que están ocurriendo. Así que hemos tenido evolución a través de todas estas pandemias, de todas estas crisis de salud. Nos hemos reinventado, la sociedad se reinventó, y va a ocurrir lo mismo ahora. Es la naturaleza del ser humano. Y los educadores tenemos que documentar esto. Los educadores tenemos que estar pendientes, porque son historias para contar en absolutamente todas las clases. Esto es un ambiente riquísimo para ejemplificar, para colocar estudios de casos, discusiones, y para aplicarlo en toda la bioestadística, en la matemática, en la ciencia, en la biología, en el comportamiento humano, en sociedad. En todas las materias podemos hacer unas reflexiones colectivas sobre esto. Así que, aquí tenemos, ¿verdad?, el atuendo de las puertorriqueñas. En 1918, cuando hubo, fíjense, aquí, a mí me mandaron esto por WhatsApp, y decían que en ese año hubo una crisis económica muy fuerte, un huracán, más pandemia. Así que, como que se parece a estos últimos dos años que estamos viviendo en Puerto Rico. Y lo que dice el editor de MIT, de Technology Review, es que no es, esto no es una alteración temporal. Lógicamente, lo que estamos viviendo, y yo trato de traer la historia, porque quiero decirme a mí misma, pues, no somos los únicos que estamos viviendo esto. Sabemos que nos golpea fuerte por la novedad, porque esta generación no había vivido algo así, así como nos golpeó el huracán. Pero no es una alteración temporal. Él dice que se trata del inicio de una nueva forma de vida completamente diferente. El mundo ha cambiado muchas veces y ahora, pues, lo está haciendo de nuevo. Y cuando está cambiando, nuestra naturaleza es como que prevenir, esperar a ver qué pasa. Pero en este momento no pudimos, los educadores, ni los servidores de estudiantes, pudimos decir, espérate a ver qué pasa. Porque en este momento fuimos arrojados a la distancia. Se creó la distancia y teníamos que recuperar estudiantes, como hicimos después de María, teníamos que contactarlos, teníamos que llamar, teníamos que buscarlos donde fueran con los medios que teníamos a nuestra mano, ¿verdad? Así es que estos dos pensamientos para mí era importante traer porque, repito, por el movimiento, por el momento único que estamos viviendo nosotros como generación. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del webinar? Ustedes los compartí y los discutí, ¿verdad? Primero con Yuvel, que es discutir la fusión de generaciones de educación a distancia para conectar la diversidad de estudiantes. ¿Por qué? Hemos tenido diferentes momentos en la educación a distancia, llámese generaciones o etapas. Y en este instante, pues, mi idea es que aquí hubo una fusión, está ocurriendo una fusión. Analizar los modelos de educación a distancia que se han constituido como un modelo prevalecente en modelos de crisis, en este momento de crisis. Básicamente, yo identifico y les voy a compartir que para mí son dos modelos particulares, los que salen adelante. Y hablo de esta forma porque sé que tengo peritos, sé que tengo expertos en educación a distancia aquí conmigo, pero también tengo personas que están haciendo muchas preguntas, que están desesperados, incluso hay personas de escuelas, de colegios. Y yo como mamá de una niña de octavo grado y como mamá de una universitaria, pues, también estoy viviendo esos dos escenarios y he podido entrar en esa dinámica de la propuesta que están haciendo los profesores desde su casa. Así que para mí es bien importante validar la estrategia instruccional. No quiero abrumar, yo pienso que la docencia hace su ejercicio, no importa el tiempo y no importa el medio. Y quiero oír a la historia por aquellas personas que están ahora empujadas, obligadas por la crisis a esto. El término educación a distancia se generalizó en los 70 porque básicamente hablábamos siempre de educación por correspondencia. Y ustedes dirán, y mis amigos mexicanos lo pueden ratificar, aún en Colombia, aún hay muchos países donde existe la educación por correspondencia, miren esos anuncios de aquel momento, porque topográficamente hay lugares donde hay caminos de herradura y solamente llega una yegua, un caballo, una mula, con las provisiones y ahí van los manuales, ahí va lo que sea. Probablemente si hay una montaña donde hay señal, no hay conectividad, a lo mejor están combinando este momento actual de conectividad telefónica con el manual impreso. Así que la educación por correspondencia prevalece aún en pleno siglo XXI en algunas áreas del planeta. Cuando, este es un dato de García Areito, en 1994, que es cuando el Consejo Internacional de Educación pasa de llamarse educación por correspondencia a educación a distancia, entonces este concepto de educación a distancia se afinta. Y hablando también de la generación, en verdad, para las personas, para repaso de los expertos y para las personas que nos visitan y que han sabido de saber qué fue lo que pasó aquí, dónde estoy, pues déjenme decirles que mi objetivo es decirles hay una fusión. ¿Por qué? Porque miren las palabras que tengo en rojo. Primero fue la generación de enseñanza por correspondencia, ya les expliqué que aún a caballo, en mula, en buey, las cositas están llegando. Data de mucho antes de realmente encontrar una pieza, de un libro, una carátula, de antes del siglo XIX, no al final. Así que correspondencia es lo que tenemos ahora. Multimedia lo tenemos hace rato. Un teléfono es una herramienta multimedial totalmente. Y multimedial, ¿por qué? Porque tengo audio, tengo vídeo, tengo texto. No tengo impreso, pero pudiera imprimir porque yo puedo conectar mi teléfono a una impresora y poder trabajar algún documento y descargarlo e imprimirlo. Telemática, cuando llega a la computadora, a los ordenadores, como le llaman en otros países. Y este concepto de telemática no se utiliza tanto en Puerto Rico, pero sí en toda Latinoamérica y España. Y luego viene internet. Y no digo e-learning porque es internet la que pudiera decirse que empieza a conectar correspondencia multimedia, telemática. Y entonces nos salimos de los laboratorios. Y cada uno tiene su tableta, cada uno tiene su laptop. Así que realmente, este momento histórico, se han juntado todas las generaciones de la educación a distancia. Y dijimos, no es educación en línea. No vamos a hacer educación en línea. Ya ven que todos los artículos que están saliendo hablan de educación a distancia. ¿Por qué? Porque los profesores salieron de sus escuelas con lo que tenían en la mano. Y digo, y lo paulatino, progresivo, planificado. Todos esos planes estratégicos que tenían de su sala de clase, todos los modelos que siguen en los colegios y escuelas, aún en las universidades, se disolvieron porque era como que agarrar, meterlo en el bulto y salir corriendo. Los laboratorios y canchas se quedaron vacías. Los centros de práctica, porque de verdad, estoy en una universidad que tiene muchas prácticas, despacharon a los estudiantes. Y no hablo solamente de centro de prácticas como hospitales. Todos los centros de prácticas, si vamos a una cuarentena, si vamos a cerrar mis estudiantes, no pueden estar en esas prácticas. Y para muchos, por primera vez, la distancia se vistió de presencia simulada, virtualizada. ¿Qué es lo que pasa? Yo puse esta imagen, ¿verdad? Porque muchos aman Nueva York. Y es increíble ver ese puente así. Lo que sucede aquí es que estamos hablando de educación a distancia, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de cuál medio, que si Zoom, que si Teams, que si Google Classroom, que si lo tengo en Canvas, que si toda mi universidad tiene Blackboard, todo eso. Pero detrás de estos 38, 39 días que llevamos en Tena, al menos en Puerto Rico, porque sé que los otros países entran en diferentes momentos en su cuarentena y han salido y han entrado. O sea, cada uno establece su política pública como considera conveniente, pero para nosotros son 39 días. Ya básicamente vamos a cumplir conceptualmente con la cuarentena mañana. Lo que les quiero decir es que detrás de todo esto hay una cosa llamada emoción. Y no sabemos, desde la teoría de las múltiples inteligencias, en sus últimos dos vectores, de todo lo que es lo social y lo emocional, que cuando hay una captura de la amígdala, hay una captura emocional, no hay flujo hacia la corteza frontal y no ocurre aprendizaje. Así que este es el escenario, y tomo la foto porque la foto me recuerda esa emoción. Yo estoy aquí, yo estoy trabajando, pero muchos no están trabajando. Hay padres tutores, más adelante lo señalo, ¿verdad? Los padres se han convertido en tutores. Hay maestros que son a la vez padres y que tienen que ayudar a sus hijos. Y todo está ocurriendo en el mismo lugar. Dicho esto, nuestro escritorio pupitre de la mesa fue la mesa de la casa y asumimos los mismos roles, pero simultáneos. Esa es la particularidad. Todo está ocurriendo a la vez en el mismo lugar y para muchos las jornadas están más largas. Yo estoy hablando con los profesores y me dicen, doy la clase por Zoom, doctora. Y luego yo estoy casi hasta la madrugada hablando con un estudiante, con el otro, me llaman, se sienten solos, hablan de las clases, hablan de la vida, hablan de la esperanza y la desesperanza. Es decir, que las jornadas se extendieron porque el proceso comunicológico del profesor y el estudiante trasciende el objetivo instruccional. ¿Por qué los profesores y maestros salieron a dar clases con lo que tenían a la mano y con lo que sabían? Nosotros, doctor Tito, tenemos doctor Ferrer, hay mucha gente aquí conectada que hemos sido insistentes en la capacitación del docente para ayudarlo a moverse de la presencia a la distancia. Y hay profesores que no se movieron tan rápido y sé que en este momento están en sus propias reflexiones. Hay otros que no tuvieron la oportunidad. Es decir, allá afuera, dentro de cada casa, tenemos a un docente con una cantidad de necesidades increíbles. Igual, a ellos le llaman cuatro grupos de 20, 25 estudiantes. En un WhatsApp están también vaciando todas esas necesidades. Así que tenemos, de alguna forma, profesores abrumados. Y por eso quiero hablar para todos los docentes. Vamos a imaginarnos. ¿Dónde estaba cada profesor en marzo de 2020? Yo trazo esta línea imaginaria de la educación presencial a la educación en línea. Esta la he utilizado en muchos talleres, ¿verdad? Yo voy a decir que la tenía, no encontré la otra, así que me tocó volverla a dibujar. Pero empezamos a trabajar modelos que ahí el modelo de cambio tiene unos early adopters y tiene gente que se rezaga un poco más. Así que teníamos que trabajar con toda esa comunidad docente donde unos iban a conectarse más rápidos y otros después. Pero quisimos llevarlo en su momento, en la otra universidad donde trabajaba, de que todos los profesores tuvieran el curso Web Enhanced. Es decir, yo dicto todas mis clases presenciales, yo facilito mi experiencia docente presencial, pero tengo más en la web, cito la web, tengo un hotlink, tengo un webquest, empiezo a integrar, ¿verdad? Y que se fueran paulatinamente moviendo hasta llegar a un modelo Blender, que ahorita está muy de moda, y que como bien decía el doctor Ferrer en su exposición en el pasado web, la literatura nos dice que el Blender Learning es donde hay mayor satisfacción y mayor redención. Así que eso es interesante, porque es como en Puerto Rico, lo mejor de los dos mundos. Veo al profesor, me distancio, puedo trabajar en mi ritmo, pero vuelvo y lo veo. Así que lo veo y no lo veo, tengo la independencia, pero tengo también ese face to face con él. Y luego irnos moviendo paulatinamente a lo que es e-learning. Para mí que mover al profesor paulatinamente ayuda, vaya asimilando, a que se vaya capacitando, pero en este momento esta línea imaginaria fue súbita para muchos. Porque lógicamente, todas las unidades de educación a distancia, educación en línea, de varias universidades en Puerto Rico y a lo mejor en México, ya tenían sus cursos en línea. Era simplemente, pues, listo, no vamos a hacer nada Blender, no vamos a reunirnos presencialmente, pero todo está colgado en nuestros portales, en nuestras plataformas. Pero cuando escarbamos, cuando hablamos, dialogamos con los profesores aún de instituciones que tienen plataforma, que tienen todos los cursos colgados en plataforma, hay unas realidades para dignas de estudiar y de publicar. ¿Qué pasó? Cuando nos movemos de la educación presencial a la educación a distancia, gradualmente podemos tener un 70% de educación presencial y un 30% de educación a distancia, tener un ficti-ficti y movernos aún a 70% y estar completamente en línea. Los profesores se fueron y encontraron que de pronto su internet en su casa no era tan bueno. El equipo, el equipo que tenía una computadora ya viejita que no estaba funcionando bien, esta es una realidad con la que él tenía que trabajar y atender a sus cuatro cursos de 25 estudiantes. Estoy dando un ejemplo. Los celulares se convirtieron en unas herramientas de mucha funcionalidad, pero tenemos profesores con el celular de Obama y estudiantes con el celular de Obama y para mis amigos mexicanos les quiero decir que no es un celular como este, ¿verdad? Es un celular que no tiene ninguna funcionalidad multimedial que sirve para hacer llamadas. Y si un estudiante tiene solo el celular de Obama y no tiene la computadora, no importa que la institución tenga en su plataforma de Black, plataforma de Canvas, en su plataforma, la que sea, Moodle, el curso montado. Porque la realidad es que yo tengo que retener a todos mis estudiantes. Así que ahí tenemos un punto abierto para reflexión. Cumpliendo con nuestro primer objetivo, la fusión de generaciones se dio en este momento histórico. El correo electrónico y WhatsApp son correspondencia pero medirá por Internet. WhatsApp, Teams, YouTube, Zoom, todo esto es audiovisual simulando radio y televisión y sabíamos ya que la televisión y lo tenemos ahora mismo porque la gente ve las películas y ve todo en el teléfono se iba a conectar con Internet. Ya eso ocurrió. Plataformas, Google Classroom, Blackboard, Canvas, Moodle, todo y learning. Así que ven todos los modelos, todas las generaciones o todas las etapas de educación a distancia. El uso del teléfono cobró una vigencia, esto le va a gustar a Jubel que investigaciones por ahí, 24-7. La gente está agarrada a este equipo, 24-7 porque aquí prácticamente está todo. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Mobile Learning es otro movimiento que apoya y complementa el learning. Aunque la movilidad en este caso de la cuarentena ocurre en un espacio restricto, ¿verdad? Por la situación que están viviendo. Yo los invito a ver proyectos del Instituto de Monterrey que lleva años trabajando con o el TEC de Monterrey, lo puede encontrar así como TEC de Monterrey. Esta es una universidad muy famosa, ¿verdad? Y muy adelantada en educación a distancia y después en e-learning. Y ahora está, tiene varios proyectos con Mobile Learning. Semana a semana de la cuarentena esto fue evolucionando. Yo recuerdo que, ok, se mueven porque saben que tenemos maestrías, tenemos bachilleratos si están conectados en plataforma. Unos no están conectados en plataforma porque eran estudiantes presenciales. Así que había que moverlos rápidamente. Pero tenemos programas técnicos, barbería, cocina, esteticismo y todo es practicando. Y ahí estuvo el reto. Pues vamos a cubrir la parte teórica. ¿Y luego qué? Esas son las interrogantes en el marco de la flexibilidad que dio el Departamento de Educación Federal. ¿Verdad? En este caso, en México estarán trabajando de otra manera. Ahí tenemos unos retos. El desarrollo docente fue compulsivo. Cada docente se convirtió en esa primera semana que fue una locura, lo tenemos que admitir. Por esos mismos medios fueron convocados a una cantidad de talleres y también por gestión. Habían unos que les decíamos pueden meterse por AgaOx, su grupo en WhatsApp y está autorizado. Acuérdense que aquí los chats pues políticamente están como un poquitico vetados. ¿Verdad? Así que no se utilizan chats con los estudiantes por algo histórico que pasó aquí de tantas cosas que han pasado en los últimos tres años. Pero, eso lo digo para los mexicanos que tienen que haber sabido que aquí. Pero aquí se permitió el chat por WhatsApp para todos aquellos profesores que no tenían nada virtualizado. Así que la autogestión fue la orden del día en ese proceso de capacitación del docente. Los modelos de educación a distancia van a recibir esta presentación. Esto es lógicamente para los que están a fuerza involucrados con esta modalidad. Fíjense que Otto Peters desde 1998 plantea el modelo de prevención de exámenes educación por correspondencia. los medios de comunicación de masas que estamos hablando del radio y la televisión y cómo esto se recoge en un teléfono celular inteligente. El modelo de educación basada en grupos y aquí voy. Modelo de aprendizaje autónomo. Modelo que asegura la libertad del estudiante para realizar su estudio independiente porque ese es uno de los modelos Otto Peters lo menciona que realmente está ocurriendo ahora. Cada estudiante un profesor le manda un whatsapp otro profesor lo cita por Zoom otro profesor lo cita por Teams y él tiene que organizarse tiene que decir bueno esto por aquí esto por acá organizarse solo en su casa con tutor o sin tutor porque todo depende del perfil del padre o de la madre o del mentor que tenga al lado y el modelo basado en la red solamente quiero que rescaten aquí se queden en su mente con el modelo de aprendizaje autónomo planteado por Peters y el modelo que entiendo que prevalece en este momento tengo que estar mirando el reloj el modelo que prevalece en este momento es el de Moore y el de Wede Meyer porque el estudiante decide el ritmo y los pasos para llevar a cabo su proceso de aprendizaje y ese aprendizaje autónomo independiente este modelo plantea que el estudiante tiene control de su propio proceso pero fíjense el perfil el estudiante requiere responsabilidad tiene que contar con la disponibilidad de todas las instrucciones necesarias y eso depende del docente del guía del mentor al otro lado de la pantalla como el profesor estructuró esas instrucciones por donde se las envió en este momento no importa porque realmente estamos viviendo con todos los medios disponibles y estamos manteniendo la educación a distancia de esa forma pero quiero que cada uno piense en su institución observe cuál es el perfil de su estudiante universitario cómo son son realmente temas que autogestionan el aprendizaje son bien responsables manejan bien su tiempo pueden manejar bien el momento emocional en el que están esta ansiedad porque igual sales por la puerta de tu casa y como que el mundo es hostil y peligroso allá afuera ¿verdad? así que no sé cuántas noticias están viendo y cuánto eso los influye pero tenemos altos niveles de ansiedad asociados al COVID-19 pero también tenemos modelos de ansiedad asociados a la modalidad y a la modalidad también esa ansiedad a veces el propio profesor porque está trabajando con lo que tiene y sabe exacerba eso en el estudiante porque el propio profesor también tiene su nivel alto de ansiedad no importa lo que esté pasando nosotros tenemos una regulación que es leyada y tenemos muchos estudiantes que servir que tienen algún tipo de impedimento el cumplimiento con la leyada no se detiene durante la cuarentena los estudiantes que siempre están demandando que están reclamando están escribiendo sus correos electrónicos y tenemos que estar bien pendientes que yo puedo plantear mi estrategia de clase por la plataforma o el medio que sea pero sé que hay alguien allí identificado que tengo que tocar a través del teléfono y tener al mejor sesiones individualizadas con el mismo y este momento histórico pues se facilita aunque puede ser un poco más difícil para el profesor el siguiente modelo que les propongo yo o reflexiono yo que está en boga es el modelo de distancia transaccional de Moore que muchos autores han nombrado como el modelo de teoría o la teoría global de educación a distancia como que el modelo de modelos porque este modelo habla de la distancia pero este concepto de distancia está haciendo lo geográfico y quiero que miremos el triángulo si ese diálogo que se da y la transacción es la dinámica que se da entre el profesor y el estudiante en la distancia si hay más diálogo hay menor distancia transaccional es decir que ese estudiante está muy conectado con ese profesor ese profesor con ese estudiante cuando el profesor tiene un curso en plataforma bien estructurado el estudiante va solo va con lo que nos plantea Weedmeyer ¿verdad? va dirigido tiene todas las instrucciones dadas así que es más autónomo independiente hay más distancia transaccional y se requiere más autonomía entonces del estudiante porque está todo montado todo planteado un curso mundial un curso donde el profesor ha grabado sus clases y el estudiante cuando se conecta siente que está escuchando al profesor lo hace a las 3 de la mañana y lo acompaña un coqui trasnochado o allá en México no sé qué tipo de grillo y están ahí esos animalitos acompañando esta dinámica de estudio solitario y profundo con un modelo bien plasmado y un buen curso en línea pero esa autonomía de ese estudiante es mayor cuando hay menor diálogo y más estructura y ahí es cuando hay más distancia transaccional Moore plantea que la distancia más que geográfica es intelectual porque ¿qué conozco yo del concepto nuevo que el profesor me trae? hay una distancia que yo tengo que trabajar me tengo que enganchar con lo que tengo en este proceso ¿verdad? de nuevo conocimiento tengo que estar conectando pendiente si no rápidamente el chat o rápidamente un correo electrónico profesor por muy estructurado que esté el curso hay una distancia emocional también hay una distancia cronológica tenemos estudiantes saliendo de high school saliendo de escuelas aceleradas con 16 años y tenemos adultos que están regresando a la universidad y los tenemos a los dos en un curso aún por la noche están estos muchachos de 17 años y está esta persona de 60 años y ahí hay una distancia cronológica en este momento esto se desplaza también cuando matriculamos un curso en línea estos estudiantes o los movilizamos a la distancia tenemos esa distancia cronológica tenemos la distancia cultural cuando los cursos trascienden del país ¿verdad? porque se supone que la educación a distancia si tenemos el mismo idioma pueda llegar a muchos países ese curso o ese programa académico y ahí tenemos entonces esa distancia cultural hay que tener mucho cuidado ejemplos que nosotros utilizamos porque si yo estoy en México a mí me gustan mucho los chilaquiles y con Yubelki estuve en la experiencia de una ensalada que nos íbamos a comer de ni me acuerdo el nombre pero eran como los mexicanos y nosotras mirábamos porque se veía bonito pero y luego Yubelki quiero una también y no sabemos qué hacer con tanta ensalada de Nogales los mexicanos deben estarse riendo sin embargo un desayuno de chilaquiles no les quiero decir eso es celestial así que hay una distancia cultural cuando yo doy un ejemplo cuando yo doy un ejemplo en esa población que también García Areito llama masiva dispersa y diversa yo tengo que tener mucho cuidado con los ejemplos que yo doy porque yo tengo que llegar a toda esta población que tengo en mi curso y si son de Puerto Rico yo tengo cubanos tengo dominicanos tengo colombianos y mexicanos de otras nacionalidades porque Puerto Rico es multicultural sobre todo en la zona metropolitana y en el oeste así que cuando hablo de distancia cultural mi discurso tiene que ser inclusivo mis ejemplos tienen que ser diversos tengo que primero de acuerdo al modelo de diseño instruccional analizar la población para que mi diseño sea pertinente con ese personaje con ese estudiante que yo voy a servir y la distancia pedagógica yo siempre le pongo entre paréntesis andragógica porque todos se quedan con lo pedagógico y lo pedagógico y está la andragogía porque lo que tenemos en línea son estudiantes adultos en la educación a distancia son estudiantes adultos o estudiantes de 16 17, 18 años que se creen adultos verdad o al menos están asumiendo eso para trabajar de esta manera así que esto son los dos modelos que yo entiendo que están prevaleciendo ahora en momentos de crisis así que ¿qué necesitamos? aquí voy a una tenía una imagen más bonita que esta pero una vez dando una clase en la Universidad del Este hoy recito de Carolina yo daba una clase en el laboratorio de computadoras una clase de educación de la computación en la educación y había un virus no como este virus había un virus en las computadoras entonces pues había el rótulo de que no había clase era una clase de programa ahora acelerada 6 a 10 y yo me preparaba porque eso era bastante contenido que había que crear y eran 5 clases así que yo les dije no no importa nos vamos a ir debajo de un arbolito en la grama hasta que los zancos empiecen a picar pero yo tengo que aprovechar este tiempo está la asistencia completa y ellos como que ay profesora yo creo que fue una de las mejores clases para ellos y para mí nos cogió la oscuridad allí hablamos de teorías por lo tanto se necesita un estudiante con disponibilidad con vocación con ganas de preguntar eso es lo que se necesita y un profesor que la quiera inventar y por eso si el departamento de educación federal ha flexibilizado esto pues yo no tengo por qué cuestionar ahora la modalidad cada profesor es responsable con vocación de tocar al estudiante a través de la pantalla de crear presencia a la distancia que fue el eslogan que le dije a la universidad virtual en Ana G. Méndez tocarlo a través de la pantalla literal es poder facilitarle lo que necesita poder engancharlo y ya van a ver lo que les recomiendo que lean que lean porque si siguen esas estrategias yo creo que el que esté muy perdidito si sigue esas estrategias aunque la educación no debe ser prescriptiva va a poder salir a flote en este momento en este momento de crisis así que cuando digo que alguien escribe en la arena aún en la arena usted puede dar una clase así que no importa el medio que tenga ahora cuántas llamadas telefónicas tenga que hacer maestro si está conectado profesor es válido porque usted es el experto en contenido usted guía el mentor el que viabiliza y a usted le toca conectar al otro revolcar su mente activarlo despertarlo darle curiosidad de qué es lo que está pasando y si usted conecta este momento histórico entonces sus clases van a ser más ricas sin embargo la distancia requiere estructura todo profesor necesita una estructura así es que ya cumpliendo con nuestro segundo objetivo del webinar y hemos logrado verdad les estoy diciendo que me lean un poco más de esos modelos de educación a distancia que se han constituido como un modelo prevalecente en este momento de crisis aquí tenemos unas imágenes porque tengo una universitaria pero tengo a un pequeñín que está conectado está allí tal vez no pensó porque de repente ahora tenemos que empezar a mirar a hacer investigación qué pasa con esas destrezas concretas de los pequeñitos y esa fue una pregunta que salió en una de las sesiones del doctor Tito Meléndez y es una pregunta que entre todos nosotros hay tanta gente aquí conectada ahora mismo tengo 328 es un escenario divino y yo exhorto a Yubelkis a que por favor quiero un foro con los mexicanos que están conectados que ellos nos comenten qué está pasando allá y que hasta que no se abran las puertas sigámonos conectando al menos una vez a la semana Yubelkis me va a matar que dice esto es bastante trabajo bueno sin certificados pero necesitamos seguir dialogando seguir reflexionando en el colectivo hay que buscar a alguien de Colombia ya trajiste a los americanos hay que buscar a alguien de España este es un momento divino para los amantes de la educación a distancia para ratificar que se puede que es válida que no le podemos exigir a la educación a distancia más de lo que le exigimos a la educación presencial así es que seguimos y aquí tienen a mi preciosa hija de octavo grado me dice mamá cuando se acaba la cuarentena a todos ustedes sus hijos los que tienen hijos les han preguntado esa pregunta es una de las mayores preguntas que se ha dicho en estos días no sabemos la incertidumbre la incertidumbre es algo que al ser humano lo revuelca mucho la incertidumbre nos deja como impotentes nos llena de mucha ansiedad entonces nos tenemos que tenemos que correr las cortinas cerrar las puertas y las ventanas y crear un espacio tan mágico como en la película la vida es bella para los que no la han visto por favor véanla en la historia de un padre y un hijo en momentos de confinamiento debido a toda la opresión de Hitler o Hitler así que nosotros profesores yo no soy profesor ahora solamente doy talleres con Hex de vez en cuando profesores que están siendo también padres y madres de familia hay padres y madres que están siendo los nuevos tutores de sus hijos sin tener las herramientas para ser tutores y están un poquitico desesperados así que estamos con el homeschooling con el home university con el homework y con la cocina no lo escribía porque ustedes van a tener la presentación pero ustedes saben que la cocina no para que es demandante y requiere también un modelo estrategia y un paradigma y además los que tienen verdad con el sustito este de que las personas mayores son decían porque ya no ya eso cambió esto va cambiando día a día los abuelos en riesgo todo está simultáneo y sin diferido así es que espero que ustedes estén sonriendo este era el momento de sonreír hablemos de nuestro tercer objetivo validar la estrategia instruccional con los materiales y medios de los que se dispone durante la crisis el primer discurso fue yo me imagino a los maestros de Alana en el colegio y a unos profesores de Yelena en la universidad que tenían todo está montado en su plataforma pero yo mamá entro y cliqueo con ella y no hay nada ni siquiera el anuncio ni siquiera el email unos sí y otros y luego la veo que el profesor la profesora está luchando con Zoom y yo le digo dile a la profesora que ella tiene una herramienta para conectarse en su plataforma no importa que la institución haya pagado cientos y cientos de dólares para una plataforma si de alguna manera el docente no ha comprado la idea no se trata de eso se trata de que esta gestión de aprendizaje es continua y el aprendizaje en este momento no está ocurriendo aprendizaje en este momento estamos viviendo un instante de pura transformación y la responsabilidad es de cada quien movilizarse de su zona donde estaban y donde voy a estar cuando se abran las puertas voy a estar lejos de donde yo estaba así que ¿por qué medio? lo primero que dijeron correo electrónico papás whatsapp eso mejor dicho whatsapp como implosionó a veces no se podía uno conectar porque yo utilizo whatsapp para las llamadas a Colombia no se podía luego entró en el escenario Zoom ahora están con Teams porque Teams un poquito luego Zoom tuvo un escándalo ahí en los medios y todo el mundo rió y ahora ¿qué vamos a hacer? y todo esto ocurrió y era una efervescencia y por eso les digo especialista en educación a distancia tenemos que escribir esta historia entre todos y después empezaron a enviar los materiales y ya mismo el doctor Ferrer nos va a dar un taller con su segundo libro que yo quiero leerlo antes del webinar porque el otro no pude leerlo antes del webinar que nos va a hablar de los materiales instruccionales esto es clave son materiales instruccionales lógicamente digitales es como yo lo hago y como utilizo la cantidad de apps la cantidad de herramientas que pueden facilitar esto ¿y dónde quedó la estrategia? pues nos movemos a nuestro tercer objetivo del webinar les tengo que decir que hay citas como esta que no la puedo poner en mis palabras por muy verbal que sea la labor del docente es seleccionar estrategias didácticas adecuadas flexibles y pertinentes cuatro conceptos que le permiten enseñar para el pensamiento la comprensión y la acción bajo modelos que favorezcan el desarrollo humano y la formación integral el logro de aprendizaje significativo que estamos citando a muchos teóricos ¿verdad? y valioso el estudiante el estudiante guarda almacena aplica moviliza aquello que tiene sentido lo otro es memoria resuelvo entrego puedo sacar pero no conecta y este momento yo creo que estos jóvenes que están allí ¿verdad? como la foto de la chica en España a las que le pasé ahora rato ellos están pensando en la vida en el mundo pensando en qué van a hacer mientras completan esas tareas así que este momento es un alto momento para que la pertinencia sea total hay que revisar las tareas y circunscribirnos a lo que es esencial y profundo no 10 tareas porque de repente los lunes había un avacoramiento de tareas y los estudiantes estaban histéricos y muchos dijeron me voy de baja todos me están pidiendo tareas para el lunes porque no entendían el concepto de la distancia no todo es el mismo día yo puedo enviarle el día que me tocaba a mi clase a esa hora y entonces el estudiante sigue recibiendo todo en su cabeza poco a poco y sigo con la cita el profesor es de alguna manera esto me encanta un despertador de conciencias que ayuda a sus alumnos a descubrirse como seres libres y responsables esta generación que va creciendo va a ser una generación más fuerte que la que está ahora mismo entrando al mundo laboral porque a esta generación le ha tocado pensar en serio la vida aquí haciendo sus tareas formular unas preguntas muy muy profundas verdad y muchas veces los padres nos tenemos que tomar un té caliente y luego responder no solamente para prevenir el COVID por si acaso sino para en lo que uno baja el calorcito del té emitir la respuesta así es que este docente colabora con ellos en la búsqueda del sentido en el inquirir sobre el valor de lo que constituye la propia existencia ahí está la cita y me encanta el cierre en donde el profesor sea científicamente exigente pedagógicamente y ahí yo le añado andragógicamente estratégico y humanamente comprensivo son momentos donde tenemos que trabajar mucho con las emociones no es que le pongan más cargas al profesor verdad el profesor es un comunicador ante todo y esta comunicación se da unidireccional bidireccional pero en este momento multidireccional y cuando hablamos de multidireccional es que se está comunicando con todos los estudiantes pero está publicando enlaces esos enlaces están creados por otros autores así que alerta el profesor tiene que saber cuáles son los enlaces que busca porque los enlaces que un profesor coloca en un curso a distancia son como estos invitados especiales a su clase y el profesor no puede invitar a cualquiera tiene que buscar un experto o tiene que buscar alguien que antagonice con lo que él está planteando precisamente para provocar el caos en la mente del dicente y revolcar la reflexión para que ocurra el aprendizaje para que se desarrolle su propio pensamiento crítico el profesor en este momento necesita equipo muchos unas computadoras que han dicho y unos celulares que ni se diga pero también necesita un equipo de apoyo a la docencia esto es clave en este momento las escuelas los colegios tienen que estar pensando en este modelo rápidamente y esa unidad de apoyo a la docencia está lista para la virtualidad está listo para conectar con los profesores por lo mismo su plataforma tiene que crear esos espacios cuando se creó la certificación de educación a distancia en Ana G. Mendes se creó con la idea de adelantar la venta de lo que era la distancia teníamos que meterlos en el agua metan los deditos en la arena poco a poco que a las 12 se vence el foro tiene que participar para que ellos experimentaran esa sensación de soledad detrás de la pantalla y pudieran ser empáticos con el estudiante cuando fueran a ofrecer un curso en línea y entraran y respetaran un poco qué es el diseño instruccional qué es lo que hace el diseño instruccional minimizar esa brecha que hay entre ese estudiante que lo quiero mover del punto A al punto B y se necesita diseño no podemos estar improvisando ni hacer pegatinas con lo que yo tenía a la mano en mi curso presencial y lo pego y lo lanzo no ahí no hay instrucciones no mi discurso verbal no está en esos papeles así que todos tenemos que prepararnos verdad la interactividad decía el doctor Ferrer que primordialmente y lo plantea en su libro debe ser asincrónica y esa interactividad asincrónica es la que potencia ese aprendizaje independiente porque el profesor tiene todo bien estructurado un buen diseño la estrategia bien definida y ahí está colgado colgo el lunes hasta el domingo a la medianoche para reaccionar para someter para estudiar para entregar verdad lo que sea así que si la sincronía es buena porque ocurre al mismo tiempo pero la sincronía requiere unos que muchas veces los estudiantes no tienen en sus equipos los que tienen equipo así que la exhortación ahora es a la asincronía para no generar más ansiedad recuerden si el cerebro capturado por la ansiedad la disponibilidad para el aprendizaje es menos así que el profesor es un comunicador y no sé por qué esto está repetido pero quería también plantearle ya que ustedes van a tener esta presentación que hay libros y libros sobre las estrategias instruccionales hay estrategias instruccionales antes que son antes de la instrucción que acompañan el proceso de instrucción y después de la instrucción y por eso me encantó verdad este libro saqué la imagen para que lo busquen lo estudien pero yo quiero desmenuzarles como cuáles son las estrategias que yo uso aunque yo sea una persona que me gusta innovar pero hay unos teóricos que yo me quedé con ellos porque pienso que su planteamiento trasciende el conductismo trasciende el cognoscitivismo y ellos como que pueden evolucionar y yo misma como docente cuando verdad retorne a la sala de clase virtual ojalá pues yo voy a estar pensando en eso en cómo estos mismos modelos yo los hablo porque está dicha la historia está contada yo lo tengo que adaptar a mi nueva realidad así es que cuando nosotros hablamos que tenemos cinco minutos porque vemos preguntas en el chat y quisiéramos que la gente pueda escuchar tus contestaciones así que ok voy a un minuto quiero moverme a esto que es para mi clave la estrategia es un asunto clave miren a estos dos chicos que me encantan siempre los cito los utilizo este tomen los diez eventos instrucionales de Robert Gagné primer evento llamar la atención y siga por ahí monte su clase con estratégicamente yo como engancho al estudiante en este tema como llamo la atención del estudiante en este tema no lo hace con un powerpoint ni definiciones tiene la pregunta y cuando hablo de David Jonathan que lo cita de hecho lo cita Robert Gagné y lo cita Deacon Kerry también él habla de mentoría andamia y modelaje voy rápidamente por eso para poder responder preguntas y cuando yo hablo de mentoría de andamiaje verdad de ayuda cognitiva es que es lo que el estudiante se pregunta solo con la tarea que le llega por whatsapp o por texto o por cualquier plataforma o medio de cómo con qué preguntas que se hace el qué es el criterio el cómo es el estándar y el con qué es el andamio cognitivo herramientas tips modelos ejemplos que el profesor le pueda dar a ese estudiante para que cuando le pidas un ensayo no te escriba un párrafo de cinco líneas y crea que eso es un ensayo porque jamás le habían pedido un ensayo en la educación a distancia tenemos que ir más allá del criterio verdad y aquí tiene la definición formal de lo que es criterio tiene la definición formal de lo que es estándar y el andamio cognitivo lo que hace es reducir lo que el doctor Ferrer decía en su conversatorio en su webinar que los estudiantes estaban abrumados cognitivamente con demasiada carga cognitiva sobre todo cuando les están enviando todo cada profesor utiliza lo que tiene diferentes medios pues cuando le damos el andamio que es esa base ese ejemplo ese andamio le ayuda al estudiante y usted se evita también de ella del estudiante que no me estén llamando a mí porque usted utiliza un buen andamio modelaje el profesor tiene que servir de modelo es un modelo siempre ¿verdad? así que cómo usted analiza cuáles son sus juicios cuál es su pensamiento crítico el estudiante está observando eso está aprendiendo de usted recuerde lo de los enlaces y el invitado que usted tiene a través de cada enlace en cuanto a la mentoría es como que el profesor fuera un coach virtual ya que el coaching está de moda y promueve la interacción y es como que esta parte individual con el estudiante y aquí pues tenemos que tener mucho cuidado ¿verdad? con nuestro estudiante de acomodo razonable con los veteranos eso es una población regulada que servimos alerta con los veteranos hay que servirles de igual manera igual la familia de los veteranos también ¿verdad? pero ese veterano hay que atenderlo de una manera muy particular aquí les dejo esto porque también fue una pregunta que salió cuando mis compañeros estaban en su lugar es bueno que usted pueda utilizar los estándares de ISTE en la página de bibliotecas también explicado lo puede tanto las estrategias que les los modelos de estrategia que les propuse y lo de ISTE les puede ayudar muy bien ¿qué tenía que hacer como docente? pues trabajar con su cerebro eso es un órgano hermoso y un órgano obediente el cerebro hace lo que usted le diga realmente así que usted es un profesor en formación continua desarrolle hábitos digitales le tocó ahora hágalo cada vez mejor trabaje colaborativamente en las redes trabaje en equipo en cada institución tiene que haber otra gente que venga un profesor de tecnología yo tengo esta lección dame ese intervio y van creando unidades completas en un programa no tienes que hacerlo todo para tu clase porque hay otros expertos contigo recursos en la ventana del mundo un montón ya saben acceso a peritos las masterclass que están de moda y pues yo creo que las voces que estoy recogiendo desde la distancia son que hay múltiples plataformas que son pequeñas quejas mitos sobre la juventud tecnológica y los adultos low tech esto no es real hay de todo servicio de apoyo al docente es ahora servicio de apoyo al estudiante siempre ok y lo que les estaba diciendo estoy trabajando con un modelo de e-service consejería en línea acabo de crear una línea de crisis porque si no se atiende lo emocional no hay retención ok hasta aquí rápidamente porque tengo algunas referencias pero esas no son todas pero cuando yo vuelque y lo publique lo van a tener así que nada aquí estoy excelente bueno realmente estoy con elogios para ti muchos han participado en tus talleres o tú has sido su profesora así que aquí el primer comentario que hace María al eduque dice que excelente explicación diferenciando conceptos que a veces pueden confundirse pero que en esencia no son lo mismo educación a distancia en línea por internet temática y el e-learning también es la primera vez que un conferenciante divulga uno de los problemas reales que significó que tuvimos que salir corriendo sin materiales sin apoyo real este es un comentario aquí hay una pregunta de Bernabí 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 perdón ¿cómo cree usted que ha cambiado el peso de responsabilidad sobre el proceso de aprendizaje a lo largo de los años y me refiero hacia antes el peso caía mayormente sobre el estudiante o profesor o viceversa y cómo compara con la actualidad? Bueno, cuando hablamos de educación a distancia y particularmente educación en línea el profesor debe tener ese equipo de apoyo el profesor debe tener o la institución debe crear esa unidad donde haya un diseñador instruccional un artista gráfico porque en este momento se está compitiendo con una multimedialidad demasiado abrasiva ¿verdad? y el profesor allí con su pantallita o con su curso en línea sencillo podemos ser multimediales pero requiere apoyo el aprendizaje siempre es responsabilidad del estudiante pero el profesor es el que tiene que estimular que eso ocurra hay estudiantes que han tenido muy malas experiencias con la modalidad con algunos recursos y el profesor se tiene que convertir siempre en ese motivador en ese acompañante si el profesor tiene esa estrategia bien delineada si va más allá de ser un guía un facilitador es un mentor un acompañante en el proceso si puede respetar la diferencia del estudiante del que es más pausado del que tiene impedimento del que va rápido pues dale más al que va rápido le das más entonces el estudiante puede en su ritmo y en su particularidad salir a flote la responsabilidad de aprender siempre del dicente pero necesita la estructura y esa estructura de un profesor que tiene un apoyo de cara a todos los retos que plantea el mundo moderno contemporáneo y futurista excelente tengo también a Janet López Márquez que dice saludos tengo una hija en donde recibe sus clases a la misma hora que tenía las clases presenciales pero aparte le envían las clases con videos pregrabados tareas trabajos para entregar exámenes que duran más de ocho horas en resumen se multiplicó el trabajo entiendo que está cumpliendo con todo pero realmente no está teniendo tiempo de internalizar la información ¿qué opinas sobre eso? importantísimo si eso está ocurriendo es porque el que está detrás de esa propuesta no ha tenido con todo respeto una suficiente inmersión en la educación a distancia porque no funciona así si yo tengo una clase por ejemplo los talleres de HEDS el taller que doy con HEDS dura un mes dura un mes y tiene cuatro módulos el módulo si yo lo diera presencialmente con Yuvel que en un laboratorio serían tres horas esas tres horas yo las publico con trabajo instruccional para tres horas pero la publico en una semana es decir el estudiante tiene siete días para completar tres horas de trabajo instruccional porque esto es por obra contacto si son 45 horas crédito son 45 horas si va a crear videos pues no tiene que no tiene que conectarse sincrónicamente porque ya tiene el video que reemplaza esa presencia del docente en la sala de clase o es el video explicando la clase o es la profesora en Zoom o en la herramienta que tengan para la sincronía por eso es que está duplicando y lo que usted dice es bien importante que vale tanta información porque ha pasado lo he experimentado con mis hijas si no hay tiempo para respirar y asimilar por eso les empecé diciendo de esta experiencia van a salir amando la educación a distancia o van a salir odiando esta segunda yo no la quiero que más si mira doctora Xiomara Lucas nos dice digo hay otros muchos comentarios pero más bien hablan de la excelente presentación y todo lo demás pero la doctora Xiomara Lucas nos dice que se debe hacer para que la institución entienda que educo a adultos y por lo tanto la pedagogía no me sirve que fue la la distinción que existe ahorita pues bien recuerden que con respeto de los compañeros que hay allí los médicos son médicos los abogados abogados y los pedagogos son pedagogos y se tienen que convertir en andragogos si se quieren desplazar de high school a la universidad no necesariamente y lo digo porque me ha tocado mucho de la clientela que hemos atendido a través de HED son profesores puristas en contenido abogados médicos bueno hemos tenido hasta sacerdotes ¿verdad? divino probada probada totalmente necesitamos que el experto en contenido sea tolle de pedagogía pero en este caso de andragogía porque el adulto se sienta allí y te observa y muchas veces voy a darles un ejemplo clásico en los cursos de cocina que tenemos en los programas técnicos de National University College allí hay contables que quieren aprender a cocinar porque van a poner un negocio y ahí tenemos el pelado chévere que la mamá quiere que haga algo con su vida esa mezcla pero como quiera el modelo andragógico yo no puedo pensar en el estudiante en el típico estudiante ¿verdad? que tengo que rescatar no yo tengo que pensar también en ese experto que llega ahí y a lo mejor a nivel de las medidas para las recetas me va a hacer una tutoría porque es un contable tenemos que mover tenemos que promocionar el modelo andragógico después de los 17 años es otra cosa es un compartir yo facilito yo estimulo yo convoco yo revuelco si tengo que hacer tutoría pues hago la tutoría tengo que hacer mentoría hago la mentoría como es razonable lo doy pero el modelo realmente en la distancia es andragógica exacto gracias a Ramón que nos está ayudando a que la gente entienda que no pongan su email en el chat porque tan pronto se cierre este webinar el chat desaparece el que le interese el certificado tiene que enviar un email a info arroba heads punto o rg ok que es el mismo puede darle reply al email donde recibió el el como se dice el también el enlace para conectarse ok info arroba heads punto rg o reply al email que le llegó el enlace tenemos también a los que ya se están viendo no se preocupen esto se va a quedar grabado los que sigan con nosotros pues pueden seguir disfrutando de de las contestaciones de Ana Milena así que seguimos hasta que no hayan más preguntas aquí no sé quería decir que hay tanta gente ahora es que estoy viendo los anuncios verdad porque digo los mensajes yo quiero abrazar a toda esa gente hermosa que verdad que virtualmente es un momento pero vamos a superarlo yo a veces me siento angustiada pero cuando uno es líder uno tiene que salir al frente con la resiliencia hay que llorar debajo de la ducha hay que amarrar la emoción en otro lugar privado pero hay que seguir adelante con la familia hay que seguir adelante con la institución con nuestros estudiantes con nuestro país el país nacional el país que nos adopta hay que seguir adelante porque el mundo como dice el poeta español hacemos camino al andar y ese camino que hay allá afuera cuando las puertas se abran es un camino que no sabemos cómo va a ser pero ya yo estoy mirando todo lo del acrílico que se va a poner de moda para los que son empresarios verdad o tienen ideas de emprendimiento porque tenemos que crear espacios físicos pero con cierto cuidado así que mientras me dice la otra pregunta yo voy a moverme a este slide de aquí para que vean cómo yo voy a ir vestida al trabajo cuando las puertas se abran me van a ver vestida con sombrerito aquí es que me van a ver porque es más no me van a reconocer en la calle tenemos una pregunta de mi compañera de maestría Naomi Curet que ahora es doctora en la Universidad de Ana Gemende en Carolina así que saludo Naomi y también Ana Milena la conoce ella dice cómo mantener estas mentes activas y entusiasmadas con tantas distracciones que tiene el estudiante y si no tiene la estructura que mencionaste en uno de los slides bueno la verdad es que yo les hice la pregunta porque yo sé que el estudiante universitario de todas las universidades probablemente en UPR tenemos estudiantes wow a otro nivel pero las otras instituciones privadas tenemos una gran población que necesita mejorar que son poblaciones que vienen de la resiliencia que son estudiantes dignos de condecorar en cualquier graduación que contra todas las adversidades están ahí y por eso es que en las graduaciones de National no las quiero promocionar pero definitivamente se distinguen a los de cuatro puntos pero se distingue al que contra todo obstáculo logró lo que les quiero yo decir es que necesitamos buscar las películas con sentido en Netflix porque ellos quieren estar en Netflix ahora mismo hay una aplicación que mi hija acaba de bajar se pone de acuerdo con la amiga y ven la película juntas así que de repente bajen la aplicación y entonces esta película se plantea un tema contundente que vamos a discutir tienes que mirar que hay en el entorno y conectar tus temas con la realidad hoy más que nunca el aprendizaje debe ser como Ausbell indica significativo qué está ocurriendo allá afuera lo que yo les decía ellos pueden estar dispersos pero a la que tú empieces a hablar de bioestadística porque acuérdense aquí tenemos un problema de discalculia esto está grabado pero lo tengo que decir aquí no se contaron bien los muertos de María y ahora no se están contando bien los casos de COVID ese conteo esas estadísticas por país o sea porque vas a hablar de estadística fría y de unos ejemplos del libro de texto no mándalos a leer los periódicos mándalos a ver las noticias vamos a ver cada uno coge el país y me sigue el conteo estadístico vamos a conectar la realidad tenemos tiempo para hacer eso porque es que los temas nos están golpeando en la cara y no simplemente no nos podemos enajenar en nuestra salita de clases virtual no podemos hacerlo esto es puertas abiertas ventanas abiertas en la virtualidad no en la presencialidad porque si no a vestirse como la imagen que muestra me voy a copiar tenemos a Juan Pérez Casio que nos pregunta ¿qué alternativa integradora recomienda para las prácticas clínicas en los profesionales de la salud? bueno yo siempre he dicho una cosa que cae como pesada y luego pues a veces pido perdón y a veces no porque mire la educación a distancia no es para todos los profesores la educación a distancia no es para todos los estudiantes la educación a distancia no es para todos los programas académicos particularmente creo que en simulaciones y Atenas College está yo me metí allá a Manatí visité a la presidenta y bueno realmente no un encanto ella pero yo estuve con una persona de servicio en una actividad que hubo allí de simulaciones ellos están a otro nivel pero habría que ver qué estudiante para qué simulación para qué simulaciones el estudiante sabemos que cuando están haciendo cirugías están verdad esta sala con unos paneles de cristal y están los estudiantes observando hay cosas que hay como que atollarse un poquito y yo no quisiera que alguien que me quiera hacer una cirugía a mí haya sido por pura simulación aunque están los simuladores de vuelo yo creo que también es un momento muy particular para que para que la simulación se siga observando todo lo que plantea la revolución industrial 4.0 con la robótica todo esto va a traer eso es una cosa que todos tenemos que leer todos estos 243 que siguen ahí conectaditos tarea leer sobre la revolución industrial 4.0 hay enlaces de 10 minutos 20 minutos nos tenemos que meter con eso los educadores no podemos quedarnos como que llegó powerpoint cogemos powerpoint para la educación Diego Excel cogemos Excel no, no, no nosotros tenemos que ir adelante y de alguna forma está ocurriendo con lo de las plataformas ¿verdad? se creó tecnología para la educación específicamente pero nosotros necesitamos estar un paso al frente si es la robótica ¿cómo va a entrar la robótica en la educación? ¿cómo yo puedo hacer eso? ¿de qué manera? ¿verdad? involucrar a nuestros estudiantes en estas reflexiones de cara al futuro pero si yo pienso que hay cosas que se requiere un grado de presencia tal vez 70, 30 y podemos tener laboratorios como Blended entra este grupo tiene su práctica es decir más distanciado dentro del laboratorio y luego entra este a lo mejor los profesores van a ganar más dinero porque van a tener que dar dos sesiones estoy haciendo una broma pero eso quisiera hay que ir hay que ir hay que atorarse hay que untarse un poquito de sangre si estamos hablando de práctica clínica tenemos a Aileen que no es una pregunta más bien compartió una definición de lo que es andragogía y le agradecemos ¿verdad? aquí definición de andragogía y estoy mirando a ver lo demás dando las gracias excelente presentación que te volvamos a utilizar así que Ana Milena hablamos para ver cualquier otro tema podemos seguir ofreciendo para beneficio de todos así que Ana Milena siempre es uno de nuestros recursos fijos así que definitivamente volveremos a invitarla excelente trabajo se han quedado sobre 240 personas así que gracias si hay alguna otra pregunta este es el momento si no darle las gracias a Ana Milena excelente sabemos que a pesar de que estás trabajando full time ¿verdad? desde tu casa apoyando a los estudiantes desde tu ¿verdad? posición nacional a nivel sistémico con todos los recintos que ustedes tienen has sacado tiempo para hacer esta excelente presentación tan pronto puedas no las hacer llegar en PDF porque la vamos a publicar en la página que les mencioné que es la página donde todos entran a registrarse al lado de cada tema de cada webinar que ya pasó van a ver la presentación a los que no vieron la presentación y también el acceso a la grabación la grabación no se está enviando por email porque ya está se va a publicar en esta tarde mañana al próximo día ya la van a ver así que y no queremos tampoco enviar recuerden que mañana tenemos el taller de la doctora Rosa Ojeda los invitamos va a estar en a las 3 también Loida Loida que me está dando un montón de abrazos ahí le estoy mandando un beso antes del cierre hay gente que está pidiendo aquí talleres para la educación elemental realmente yo tengo que hablar con mi jefe el señor Michael Bannett presidente de National University College y si no yo lo doy los sábados ¿verdad? porque hay mucho trabajo en nuestra institución pero cuando Yelena estaba bien pequeña en un colegio de ahí de Río Piedras yo me acercé a la directora y le dije cuando mi hija esté en high school quiero que tome cursos en línea yo soy experta en ese mi esposo administra la plataforma podemos hacer algo gratuito para llevar al colegio a otro nivel no me escucharon yo creo que se han acordado de mí ahora lo dije también para el colegio de la chica cuando yo vi que esto en China estaba cogiendo fuerza fui y le dije a la directora y al dueño necesito que reúnan a los profesores un sábado yo les digo cómo se empiezan a mover porque si esto revienta en Puerto Rico mi hija no va a venir a clases presenciales y yo les puedo ayudar a montar algo rápidamente en la distancia pues también estoy esperando pero definitivamente cuenten que aquí un sábado puede ser Jets que lo convocca lo que pasa es que Jets tiene su mercado o gratis reúnen a maestros directores de escuela yo con mucho gusto no, no yo empiezo por esta gráfica que tengo aquí los voy a ir llevando por esto con plantillas con ejercicios con Google Classroom lo que quieran tener Moodle para que lo podamos hacer de verdad estoy disponible un sábado porque yo sé que van a tener varios sábados pero quiero que sepan con Jets no sé si Jubelkis tendrá también que pedir permiso pero estamos disponibles queremos ser parte de la ya que la directriz es la directriz de nuestro comité ejecutivo que regularmente damos presencial pues en línea así que es lo que hemos hecho pero sin embargo estamos en la misma disposición de ayudar a los maestros por favor los que me están poniendo mensajes en el chat como Ángel Betancur envíenmelo por texto o por email porque esto como les digo se va a borrar así que por para pedir el certificado donde enviaron el enlace si no no pudo ver por ejemplo el que dimos el martes y ve la grabación tan pronto vea la grabación confiamos en su integridad y en que en efecto el avión nos puede solicitar el certificado no hay ningún problema nosotros lo que queremos es que estas mejores prácticas y esta experiencia se comparta así que nuevamente le damos las gracias visiten nuestro website síganos en las redes ya sea por facebook por twitter por linkedin ahí publicamos verdad todo lo que hacemos y mañana los esperamos para el taller de la doctora Rosa Ojeda y la semana que viene tenemos al doctor José Pérez nuevamente y al doctor Tito Meléndez recuerden que tratamos de hacer estos webinars de una hora porque sabemos que cuando es en línea pues verdad es un poco difícil y no queremos que verdad muchos tuvieran problemas con el audio y eso no queremos que mientras más corto pues más estable es el internet gracias nuevamente Ana Milena gracias hay alguien que me llame para montar la experiencia gratuita los sábados o si no le decimos al departamento de educación que tomamos para un coliseo todo mundo distanciado o lo hacemos por Zoom yuvelkis ayúdanos con eso ayúdanos con eso hay que hacerlo lo miramos lo discutimos no hay ningún problema pues eso sería todo paramos la grabación Yelisa cuando pueda y esperamos entonces sus emails para los certificados nos dan con paciencia por favor nos dan hasta la semana próxima gracias nuevamente a todos los que se quedaron hasta el final que tengan excelente día y que se mantengan en sus casas para evitar contagiarse y gracias a Ana Milena quédate en casa oye hashtag quédate en casa y si no te tienes que vestir y a comprar la familia que la familia que la familia